Melvin Duarte, el abogado Melvin Duarte, muy amablemente nos acompaña a Biazo, un bienvenido. Muchas gracias, Claudia, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Para cuándo está pautado una vez que se ha emitido este requerimiento fiscal en contra de seis personas, la audiencia de declaración de imputado por la muerte de estos cinco jóvenes hecho ocurrido en las últimas horas? Sin efecto, en relación a este caso lamentable que se está investigando y que ya ha sido judicializado por parte del Ministerio Público, ha sido presentado un nuevo requerimiento fiscal en contra de estas cinco personas, ya en esta ocasión, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Comisión de Cinco Delitos de Asesinato y también por la Comisión del Delito de Asociación para Delinquir. Valga decir que estas mismas personas fueron presentadas durante el fin de semana en el juzgado electraseccional de Tegucía Alpa, acusados igualmente por el Ministerio Público por los delitos de tráfico de drogas y también por el delito de asociación para delinquir. A los cinco se les dio la prisión preventiva por el delito de asociación para delinquir y a tres de ellos por el delito de tráfico de drogas. El día de mañana, de acuerdo a la información que hemos recibido, a las nueve de la mañana se estaría realizando la audiencia de declaración de imputado en este nuevo requerimiento fiscal, ahora ya señalados por la presunta comisión de los cinco delitos de asesinato y también por el delito de asociación ilícita o asociación para delinquir. ¿Seguirán presos mientras tanto porque tienen un primer proceso? Claro que sí, ellos se encuentran con un primer proceso en el cual se les ha dictado la prisión preventiva y el día de mañana estaremos conociendo si se dicta la detención judicial, seguramente así será por esta supuesta comisión de delitos tan graves y que han conmocionado enormemente a la ciudad de Nihondure. Así es. Mientras tanto, ¿dónde guardarán prisión ellos, Melvin? Bueno, ellos han sido conducidos, se les ha dictado la prisión preventiva para que sea cumplida la misma en la Penitenciaría Nacional, pero en todo caso el Instituto Nacional Penitenciario decide por razones de seguridad en qué espacios carcelarios ellos deben estar y desde ahí ser trasladados con todas las medidas de seguridad. En este caso de este nuevo requerimiento fiscal no es contra cinco, los cinco que fueron sometidos hoy a esta segunda audiencia por un primer proceso, sino es contra seis personas que se ha emitido este requerimiento fiscal. En efecto así es, son los mismos cinco acusados por el primer requerimiento fiscal y hay una persona que se ha agregado en este requerimiento fiscal, sería un sexto participante como un participante directo en la presunta comisión de los delitos de asesinato. Ya esta persona no se encuentra a vida y a los cuerpos de seguridad la policía está trabajando en su ubicación y para ser presentado en el momento que corresponda sea detenido ante el juez competente. Agradecemos la amabilidad de atendernos al director de comunicaciones del Poder Judicial, el licenciado Melvin Duarte. Gracias.